más largo, más largo, más largo alárgalo 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 estamos por aquí alárgalo dos minutos jajajajajaja dos dos dale, dale dale ok ok Un abrazo, güey. Esta cafeta es dos arepas de cocino. Ok, ok, alto. Bien, acercarse. Excelente, un aplauso para ustedes. Excelente, un aplauso para poder hacer la otra parte de la práctica. Vamos a tomar agua. Gracias.